Hola familia Compensar, mi nombre es Oscar Miranda, docente de la Escuela de Fútbol y hoy te queremos dar unos pequeños tips de fútbol como un aprendizaje integral. Dentro de los diferentes aprendizajes en la Escuela de Fútbol de Compensar tenemos los aprendizajes funcionales y emocionales. Hoy te vamos a mostrar los aprendizajes funcionales de la coordinación bifopédica y bifomanual. Entre los aprendizajes funcionales encontramos ejercicios de lateralidad y combinación escuadra. Ejercicios de propria extensión. Ejercicios de equilibrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tenemos aprendizajes emocionales. Encontramos algunos beneficios emocionales. Trabajo en equipo. ¡Vamos Diego! ¡Qué bien! Trabajo colaborativo por medio de pares de aprendizaje. ¡Vamos Diego! ¡Que no caiga! ¡Qué bien! ¡Vamos compañero! ¡Ay que buena! ¡Vamos amiga! ¡Vamos amiga! ¡Vamos! Juego de roles de aprendizaje por confrontación. Lazo de amistad y camaradería Recuerda que el fútbol como disciplina deportiva permite el aprendizaje integral Desde diferentes componentes, capacidades, habilidades y destrezas Esperamos que puedas practicar el fútbol en un espacio donde te puedas divertir con tu familia Lo mejor de lo que hacemos es para que lo hacemos